hola a todos y bienvenidos a este vídeo de novedades del canal de youtube el dragón dorado bueno pues realmente este vídeo lo hago porque me gusta cada equis tiempo comentar las novedades del canal y qué cambio estamos haciendo veréis una de las cosas que hemos modificado en el canal el canal el dragón dorado nació o hacia pues son ya en 2015 nueve años cumple ahora este año el dragón pues nació un poco como una forma de escaparate para que podáis hablar con la gente con lo que comparto aficiones fundamentalmente de coleccionismo coleccionismo de juguetes vintage que es mi especialidad y con contactar con otras personas que tengan las mismas inquietudes y de hecho ha sido durante muchos años lo que seguimos haciendo el fundamento y el núcleo del canal también utilizado el canal inicialmente el único canal que tenía en activo lo utilizado para algunas pinceladas de otras cosas que también comparto o como trabajo como afición de hecho hubo un tiempo en que en que puse algún algún vídeo o sabéis que soy médico familia de profesión y puse algún vídeo relacionado con la medicina medicina familia algún tema concreto que me hacían preguntas a través del canal la gente que sabe que soy médico familia y lo respondí a través del canal de dragón fueron un poco no fueron muchos realmente pero bueno pero ahí estaban de hecho llegó un momento en que me di cuenta de que de que había una necesidad por parte de parte de la gente que me seguía y que no me seguía en este canal de información sanitaria y por eso cree el canal el canal que ya lleva ya a un año o año y pico en funcionamiento lleva ya no son seis mil quinientos suscriptores va como un tiro ese va rapidísimo va a 500 suscriptores por por mes ese va rápido y en el que pongo material de educación sanitaria pues cada cada semana 23 vídeos con las cosas que yo veo un poco más más relevante vale pero en este vídeo concretamente te quería comentar el nacimiento de un canal que acabo de crear recientemente y es que también en este canal en el dragón había una lista de reproducción en la que iba poniendo una de mis aficiones que es el de cartas magi cartas magi son un juego de cartas ya los que habéis visto en el canal os guste o no guste las cartas visto que más o menos como son son cartas vienen en diferentes formatos material sellado que voy abriendo que vamos viendo que voy comentando y que nos entra un poquito más en el mundo de de las trading cards de las cartas intercambiables que se juegan y también concretamente en el en el mundo de la de magi de catering que es mi especialidad sé que ahora pegan fuerte otra otra otro tipo de cartas como pokémon que pertenece a la misma serie de trading cards como yu-gi-oh como one piece pero las que me gustan a mí las que siempre he jugado y las que en tiempo he jugado he dejado de jugar y vuelto a jugar y coleccionado he dejado de coleccionar bueno pues de hecho lo que veis aquí esto de aquí son bundle bundle con dos dragones de dos compañeros de aquí del canal que les mando un abrazo con que siempre los tengo encima como los logos del del canal las mascotas del canal y a mí el tema de magi de catering me gusta mucho pero es verdad es verdad de que entiendo que de los 15 mil usuario que tiene ya 15 mil largo tiene ya el canal pues hay una parte a las que sí le gustaban los vídeos de magi pero hay otra gran parte que está en el dragón por los temas de coleccionismo de juguetes vintage de hecho hice hace poco una encuesta en la pestaña de comunidad hice varias encuestas un poco la gente que pensaba y demás y la encuesta en la que pedía opinión salía con un 50% que mejor que poner los vídeos de magi en este canal que hiciera un segundo un tercer canal realmente un tercer canal para dedicarlo específicamente a las cartas magi con el formato que ya he visto que hago en el dragón y de ahí un 20% le daba un poco igual que le daba igual que hubiera o que no hubiera y había un 30% que sí le gustaba que continuaran con los vídeos en el dragón bueno la mayoría pensaba realmente que sacara los vídeos de magi de catering que los sacará el dragón a un canal específico de magi y eso es lo que ha hecho el canal lleva diez días una semana en funcionamiento ya va va rodando los canales tardan un tiempo en empezar a rodar ya le queda rodaje evidentemente pero la verdad es que estoy contento con el canal porque me hace diferenciar los temas en públicos concretos el público del dragón los que estáis aquí viendo este vídeo concretamente se divide en dos grandes bloques que muchas veces están mezclados unos con otros y comparten la afición por un el más numeroso el de juguetes vintage los juguetes vintage me dedico a los juguetes de los años 70 80 y 90 no empecé inicialmente con mis colecciones originales que eran maderman hepperman escalestri tente juguetes de sim de sim luego lo amplié con máster y yo es thunder k transformer y con todo lo que entraba los 80 y ya ha llegado incluso hasta los 90 no me gusta tocar todo lo que tenga que ver con la nostalgia de juguete con las diferentes generaciones generación de los 70 80 90 me gusta un poco de todo sobre todo la parte mía que es la que yo más entiendo 70 y 80 y también toca un poco de restos de colecciones digamos que el coleccionismo de juguetes vintage de los 70 90 es el grueso del canal también hay un grupo de vídeos que tienen mucha mucha demanda que son los de comprar y vender a través de internet el hombre evidentemente como coleccionista también hablo muchas veces de coleccionismo en general no solamente de coleccionismo de juguetes sino temas que valen para el coleccionismo de juguetes o para coleccionismo de sello o para cualquier otra cosa son también interesantes los temas de coleccionismo y me gusta hablar el tema de coleccionismo porque bueno es un tema que me gusta hablar y aprender de lo que luego deje en comentarios y luego está el tema de las compraventas a través de internet como todo coleccionista todo coleccionista compra y vende compra 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 hasta que con uno tanto que ya no le cabe o que ya está repetido o que ya lo quiere quitar de medio porque va a comprar otra cosa y pasa a los vídeos de perdón pasa a vender las cosas que tienes entre manos bueno pues eso el vídeo de compra y venta tiene muchos muchos seguimientos aquí en el canal de hecho tengo preparado para hoy por la tarde un vídeo con la respuesta que da gualapó a la ley de de hacienda en la que hace falta mandar los datos fiscales de los de los vendedores a hacienda para pasar por acá vale tengo preparado un vídeo que con la respuesta de gualapó y un vídeo con respuesta de todo coleccion ya están hechos y el que hoy no mañana 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 voy a sacar el vídeo de de respuesta de gualapó a esto de los impuestos que la verdad que no tiene desperdicio y posteriormente sacar el de todo coleccion bueno pues los vídeos de compra venta en todo coleccion ebay gualapó tienen mucha aceptación y digamos que bueno son los dos grandes bloques que tiene el canal no los de coleccionismo coleccionismo vintage por una parte que es el grueso y también una cosa que interesa mucho a la gente incluido los clientes de juguete que es la compra venta a través de internet digamos que el dragón ha quedado más específico para un para un público más específico los vídeos de medicina los he sacado y los he dejado en el canal de medicina y como digo va como un tiro porque los temas sanitarios hay muchos desconocimientos en grandes niveles y la verdad es que creo que esa cultura sanitaria nunca se ve más y el que ha abierto actualmente que es un canal dedicado a mayo de catering que es el público más selectivo hago este vídeo también porque sé que de todos de todas las personas que había en el canal hasta un 30% les gustaban los vídeos de magic de catering que de 15 mil personas un 30% serán puntos no a 4 o 5 mil más o menos que es bastante o sea hay mucha gente que le gustaban los vídeos de magic de catering bueno pues ahora cuando acabe este vídeo os voy a dar una cajetilla con el último vídeo que he hecho para que entréis en el canal veáis ya hay bastante contenido hay algún contenido que lo es lo he resumido del dragón pero la mayor parte del contenido que ya estoy poniendo es contenido de hecho los vídeos que estoy poniendo ya ahora son contenidos que voy grabando que ya no lo subo al dragón sino que lo subo al al de al de magic de hecho se llama dragón mtg es un canal filial del dragón dorado el dragón dorado juguetes pintar y dragón mtg para cartas magic magic de catering el logo el nombre todo lo hemos estado viendo en formato estadística y bueno sé que hay gente a lo que las cartas magic no le gustan yo te aconsejo de que de vez en cuando veas algún vídeo de de apertura de sobre porque incluso aunque no te gusten aunque no te gusten las cartas como tal son vídeos muy relajantes me relaja mucho abrir sobre no sé por qué es una cosa que me encanta y me gusta ver vídeos de gente abriendo sobre sobre todo cuando no gritan o sea no soporto a la gente que grita que gesticula y que haces y después de hacer en el vídeo me gusta los vídeos para relajarme y si es tu perfil que decís como el mío pues entonces te animo a que a que lo veas lo que sólo hace en esos vídeos fundamentalmente es material ciudadano que tengo irlo abriendo y reposadamente y viendo los precios las cartas especiales que incluso aunque no juegues a magis de catering la verdad es que es entretenido y que te puede lo pones de fondo mientras que está como hago yo mientras que estoy fregando estoy limpiando las cosas de la cocina me tengo los vídeos puestos al fondo y lo voy lo voy escuchando el formato es como el que ya he visto aquí en el en el dragón te invito a que a que pases por allí como siempre no cuesta nada es gratis suscribirte no te cuesta nada habrá vídeos que te gusten más habrá vídeos que te gusten menos pero te aseguro que los vídeos en los que que son la mayoría en los que voy abriendo material sellado en los que te pones a ver yo sigo comentando la las cartas para que la gente que no entienda pues se va un poco de que de qué estamos hablando suelo dirigirme a un público que entiendo que en gran parte no entiende a no sabe lo que es magia de catering y se lo explico un poco para que para que tenga un poquito de de idea no también hay vídeos en los que explico cómo comprar y vender cartas magia a través de calmar que una aplicación especial que hay para eso por si a alguien le interesa pues también lo tiene ahí y como te digo te te animo a que pases por el canal que te suscribas al canal soy yo el mismo el dragón dorado solamente que con vídeos específicamente de magia de catering que incluso lo dicho aunque no te interesen las cartas magia en general pero son vídeos relajantes vídeos los que lo que hago es relajarme cada vez que tengo un ladito cojo el móvil me lo pongo me pongo a abrir el sobre poquito a poco son vídeos que no son muy largos para relajarme lo guardo y cuando estoy cansado ya otro día vuelvo y en fin básicamente lo hago con el dragón con los juguetes lo hago también con con las cartas magia dale un like si el vídeo te ha gustado suscríbete a este canal tenemos que suscribas al otro canal en el caso que no has suscrito al de magia y ahora para que lo pruebes y veas un poco ya tiene contenido bastante ya hay bastante contenido para que veas un poco el formato que va a tener el canal nuevo voy a dejarte el último vídeo que he hecho para que lo mire le eche un vistazo y en el caso de que te agrade y te guste te suscribas y me acompañe en la otra andadura que es el canal nuevo de magia el dragón mtg de acuerdo lo dicho un saludo y te espero en el otro canal